Bueno, y muy fuerte los aplausos para Giyawa que nos visita hoy en la primera, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí, estamos de estreno presentando este nuevo videoclip. Así es, es un enzimo de congota, algo nuevo para la población bolliana, bueno, estamos presentando composición de Zoli Vega. Bien, perfecto. Rolly, hablando un poco acerca de tu composición, ¿por qué han decidido escoger este ritmo? Bien, muy buenos días, bueno, Grupo Giyawa como siempre se caracteriza por rescatar los ritmos perdidos en nuestras poblaciones y en esta oportunidad un ritmo de congota para toda la población boliviana y para toda la población internacional también. ¿Dónde se origina el ritmo de congota? Bueno, este ritmo es del norte de Potosí, exactamente de la región andina de Chirocasa más o menos y bueno, ahí es donde se interpretan estas canciones con el instrumento que se llama la congota también. Ah, qué interesante. ¿Ustedes ya conocían este ritmo ya años atrás o recién no han ido conociendo? Bueno, son ritmos de antaño, pero bueno, pues nosotros como músicos tenemos que mostrar la cultura boliviana de todos los sectores. Qué lindo, qué lindo realmente que pongan nuevas propuestas también al ritmo del folclore boliviano. Cuénteme por favor, ¿dónde podemos tener más noticias acerca de ustedes? ¿Cómo están en redes sociales? Claro que sí, nos encuentra solamente con Grupo Giyawa, estamos en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas, con Grupo Giyawa. Bien, perfecto. ¿Te parece si realizamos una invitación para que sigan este nuevo videoclip? ¿En qué plataforma está disponible? Claro que sí, ayer hemos estrenado este nuevo videoclip y bueno, pues están en todas las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Grupo Giyawa, en TikTok, también estamos actualizando todos los días. Gracias, bueno, pues la gente que se suscriba y también que nos sigan también en YouTube. Y ese video está disponible ya en YouTube. Así es, en todas las plataformas digitales ya están disponibles. Súper, súper. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos tenerlos también muy pronto. Amigos, nos vamos a un corte comercial, enseguida volvemos con más de la primera.